una de sus hermanas, con sus sobrinas. Doctora, vos me decías que tu hermano viene de abajo. Venimos muy abajo. Venimos sinceramente de la Villa Lugano, venimos. De la Villa Lugano salieron este médico cirujano, jefe de cirugía, jefe de guardia, salió la directora del colegio especial, salió el director del colegio de allá de Casanova, salieron muchísimos profesionales de una villa. Cuando dicen villa, a veces lávese la boca, porque hay que ver a quién le llaman villa. Este villa salió a muchísima gente. Y nuestros perros lo mataron así, porque no son personas, son animales, ni los animales, son bestias. Venimos de muy abajo, de muy abajo y de a poco. Y te vas a dar cuenta en la casa que se está construyendo. Los médicos ganan dos mangos, dos mangos ganaba mi hermano. Y trabajaba en el carrillo, y trabajaba en la base de Palomar, y trabajaba hacia la guardia del SAM, en las helicópteras, en Puerto Madero. Y así todo no se podía construir en su casita. Victoria, yo te voy a dejar charlando, si te parece, con Pablo Vilouch. Hola. Victoria, te mando un beso grande. Y lamento mucho lo que están pasando como familia, ¿eh? Sí, gracias. No, por favor, por favor, por favor. No quiero un beso de mi hermano, no quiero un beso de un periodista. En este momento quisiera de mi hermano. Obvio, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y quiero justicia para él, quiero justicia. Te juro, lo voy a ver a la cara, no sé. Lo voy a matar, voy a ir preso a ellos como él desde este país. Si matas a los delincuentes vas preso, y si te haces la vista gorda, está todo bien. En este país así los derechos humanos no son para los humanos derechos, son para las bestias. Acá los delincuentes tienen derechos humanos, no los médicos, los profesionales. Ellos no tienen derecho a bajar un aire, derecho a tener un auto, no lo tenemos. Eso, esos derechos tienen que cambiar en este país las leyes para que no, los policías no se maten para meterla por una puerta y los jueces lo saquen por otra. Eso tiene que cambiar, si no, no va a cambiar más, lamentablemente. Hoy nos tocó a nosotros, ayer yo hablaba con mi hermano hablando de Morena, y ayer le tocó a él. ¿Me entendés? Sí, totalmente, Victoria. Que mañana se puede tocar a vos, a vos. No sé, no sé, porque ni el celular se llevaron, ni el celular se llevaron. No, es terrible. Era un iPhone y lo tenía él, y eso, no hay razón, no hay lógica, no hay nada, porque a Morena el celular, pero a mi hermano no le tocaron nada, simplemente lo mataron. Dios mío, Dios mío. Lo mataron, él salvó vidas y vidas, y en un segundo se la llevaron la de él, en un segundo se la llevaron, lo reventaron, lo reventaron de un tiro en la cabeza. Victoria, no te quiero molestar, un beso a tu mamá también. No, mi mamá falleció hace dos años. Ah, tu mamá murió, porque había una información que decía que Juan Carlos iba a llevarle un aire. No, se trajo el aire de la casa como mi mamá falleció. No, no, mi hermano, mi mamá se murió sin un beso de mi hermano, porque mi hermano era el jefe de la pandemia y tenía que estar ahí, no la quería contagiar. Mi mamá se fue sin un abrazo de mi hermano, y mi hermano se quedó con ese dolor en el alma, todo para salvar a los demás. Nos contaste que Juan Carlos tenía un montón de laburo, como todos los médicos. Como todos los médicos, y no terminó de construir su casita todavía, no terminó de construir su casita. ¿Y la familia de él cómo estaba formada, Victoria? No tenía familia, estaba en pareja con una chica hace dos años. Hace dos años. Un año y medio. Vos sabés, Paulo, que nos contaban acá la familia, que incluso fue uno de los médicos que intervino en el caso Cáceres, que también recibió un disparo en la cabeza, ¿recordás? Lo debe tener, los cosas tan en el... Salió en el noticiero a hablar como jefe de cirugía, jefe de la guardia, porque sucedió en su guardia y lo operó en la Cáceres. Así como eso, muchos baleados del Deporte Apache, muchísimos, toda su trayectoria al hizo en el carrillo. Él la amaba, no lo quería alargar el carrillo, el carrillo lo quería él, no lo quería él, tenía muchas propuestas de muchos lugares. Y el carrillo nunca lo quiso alargar, porque era una eminencia con sus manos en el quirófano. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me quedo con la reflexión que hiciste. Hablábamos de lo de Morena con mi hermano, y hoy nos tocó a nosotros. Y estamos todos en la misma, Victoria, en medio de esta locura, ¿no? Estamos todos, estamos todos en la misma, por eso no van a cambiar las leyes, esto no va a cambiar, no va a cambiar. Si no cambian las leyes, no va a cambiar. Cambia de gobierno, cambia de política, de color, pero no va a cambiar. Si no cambian las leyes, no, porque los policías van a hacer su trabajo. Ayer había como 10 patrulleros, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si después lo agarran y al año salen, como los asesinos de Morena, después salen. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Tienen que cambiar las leyes. Y hay que hacer cosas para evitar que nos maten, no resolver cosas cuando pasan las cosas graves, ¿no? Obvio, obvio. Terrible, terrible, terrible. Obvio, obvio, ya no hay palabras, no hay palabras, no hay palabras. No, no, para mí esto es una pesadilla. No, total, pero es imposible salir de una situación tan, tan compleja. Él estaba atento a los temas de inseguridad, se preocupaba. ¿Cómo vivía con esto? ¿Cómo? ¿Cómo vivía, Juan, con el tema de la inseguridad? Viste que hay gente que está súper atenta, hay gente que está un poco más relajada. Sí, no, él le hablaba bastante atento. Lo que pasa es que vivía muy enloquecido con su trabajo. Con su trabajo, claro. Con su trabajo de guardia en guardia. Venía, por eso, a las 5 de la tarde te vas a imaginar. Si él se va a las 6 de la mañana cuando está de noche, se va a las 5, viene a las 11, a las 12. ¿Te vas a imaginar que a las 5 lo van a matar así? No, yo te entiendo a la madrugada, que haya descuidado. Pero no, 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 no. Esto es a cualquier hora, a cualquier lugar y a cualquiera de nosotros, Victoria. Lo que vos decís es lo justo y lo que sintetiza este drama que vivimos todos los días. Claro, pero si mi hermana tenía un arma y lo mataba, seguramente él iba a ir y iba a ir preso, seguro. Obvio, obvio. Porque esta ley de mierda en ese país es así. Sí, porque es así, con todo el dolor del alma, con todo el dolor del alma mi país es así. Victoria, te mando un beso, no te quiero molestar más y te acompañamos y lo que quieras, tuviste la chance de decirlo, de manifestarlo y a tu disposición para lo que necesites. Un beso a la familia. Rosario, muchas gracias, ya vuelvo contigo en un ratito nada más. Muchas gracias. Va a llegar el día en que tengamos que hacer algo distinto. Ayer hablamos con el abuelo de Morena. Hoy estamos hablando con Victoria, la hermana de Juan Carlos. Familias destruidas por un sistema de mierda que pondera a los delincuentes en la Argentina. Hicimos y creamos un sistema a favor de los delincuentes. Le abrimos la puerta para que salgan a robarnos y a matarnos todos los santos días. A mí me importa un bledo, si cambiaron los códigos, si la droga, si la marginalidad. Me importa poco. Necesitamos soluciones. Porque Victoria marcó algo que creo que sentimos todos los argentinos todos los días. Cuando salimos a la calle, no sabemos si nos va a tocar a nosotros. Las balas cada vez pican más cerca. Si no es un familiar, es un amigo. Si no es un amigo, es un vecino. Si no es un vecino, es un compañero de trabajo. Hagan algo. Dejen de chamullarnos con el tema de la inseguridad. Si aman a los ladrones, quédense con los ladrones ustedes. Pero límpiennos de esta lacra. Ayer fue Morena. Hoy es Juan Carlos. Todos los días un ciudadano de bien. Gente que labura, que se rompe el alma, que estudia, que hace una Argentina diferente para que una banda de parásitos, delincuentes, apañados por la justicia y gran parte de la política argentina, vivan y dispongan de nuestra vida.